Como parte de la estrategia para contener el fenómeno nacional de inseguridad, el municipio de Chimahuacán fortalece las filas de la policía municipal con 55 nuevos elementos, 31 cadetes de la generación 2 y 24 de la generación 3 del año 2020. Los nuevos elementos concluyeron satisfactoriamente el curso básico de formación para policía preventivo municipal y aprobaron las evaluaciones del Centro de Control de Confianza del Estado de México. Reforzarán los agrupamientos especiales de la corporación y la vigilancia en las seis regiones del municipio. Durante la ceremonia, reconocieron a 55 elementos más que concluyeron su preparatoria y a 146 uniformados que se actualizaron en el curso de formación en técnicas y tácticas policiales, además de marco deontológico, parte de la ética de los deberes y principios de la profesión, impartido por el Centro de Estudios de Seguridad Pública de Campeche. Con 1.048 elementos con bachillerato concluido, la Policía de Chimahuacán tiene el mayor grado académico del Estado de México.